Mientras Brian sale del asombro, quiero contarte más sobre Tránsito Amogüeña, una mujer que luchó por el reconocimiento de la cultura indígena. Jefferson y Melanie conversaron con Sara, una actriz que interpreta a Tránsito en un monólogo. Veamos lo que pasó. Tránsito Amogüeña es una mujer digna de respeto y de admiración. A continuación vamos a dar paso con la entrevista con Sara Utreras. Estamos con una amiga súper chévere llamada Sara. Bienvenida, Sara. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por esta valiosa invitación y por este programa tan importante para nuestros y nuestras jóvenes. Yo empecé a hacer teatro desde muy jovencita, casi como de tu edad más o menos empecé. Entonces, bueno, ya después decidí que el teatro no iba a ser un hobby en mi vida, sino que iba a ser lo que iba a hacer el resto de mi vida, mi profesión, mi oficio. Luego, a la par, digamos, siempre tuve una relación en algunas comunidades andinas del Ecuador y en esa relación yo encontré que hay muchas historias de nuestros pueblos que aún no han sido contadas. En ese sentido, mi interés como actriz y mi compromiso con el quehacer teatral es mostrar y manifestar a través del teatro las diferentes historias de nuestros pueblos, sobre todo del pueblo quichua, ¿no? Historias que no han sido contadas. Como tuve relación de joven con algunas comunidades, conocí a Tránsito Amaguaña porque empecé a estudiar también nuestra lengua quichua y entonces, como parte del aprendizaje, era conocer a Tránsito Amaguaña. Luego de que la conocí y sufrimos la partida de nuestra compañera, decidí que mi compromiso como actriz y como mujer era contarle al país, al Ecuador y al mundo entero la historia de Tránsito Amaguaña. Así nació esta idea de construir y de elaborar un monólogo en homenaje a esta valerosa mujer. En este monólogo yo lo que procuré es realizar en una hora, contar su vida, sus logros, su lucha, pasajes personales también muy íntimos de ella, ¿no? Entonces creo que lo más importante en el monólogo es visibilizar estas tres etapas. Tránsito cuando niña, tránsito cuando joven y tránsito cuando ya anciana y muy sabia, ¿no? En estas tres etapas presento la vida de ella, no solo desde su niñez, que cuando ella fue testigo de la opresión que sufrían sus padres, que eran huasipungueros, ¿no? Y luego ella cuando joven empieza ya su militancia y a contactarse con Dolores Cacuangui y juntas empezar a luchar por sus ideales. Y luego cuando ya anciana, que tuve el honor de conocerla, presento en cambio su última etapa, ¿no? La última etapa de su vida en la que ella a pesar de su edad tenía un pensamiento lúcido sobre la dignidad y justicia y sobre los derechos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Eso es lo que se presenta en el monólogo de Tránsito a Maguaña. Hemos logrado mostrar en festivales internacionales de teatro el monólogo de Tránsito a Maguaña. Obtuvimos una mención de honor en el Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas que fue realizado en Mar del Plata en el año 2014. Y en este presente año estuvimos en el tercer festival del monólogo latinoamericano y premio Tomás Terry en Cuba, en la ciudad de Cienfuegos. Entonces fueron experiencias realmente inolvidables y muy valederas, no para Sara Utrera sino para el Ecuador, porque dejamos muy en alto no solo la historia de Tránsito a Maguaña sino la riqueza extraordinaria que tiene nuestro Ecuador. ¡Millay Mishukuna! ¡Millay Salakuna! Mis familias acá han hecho ovejeros, mil setecientas ovejas cuidando. Trabajaban de embalde, de embalde, con oveja pastoreando, pasando por Puente Delgadito. Pero, si alguna se caía, si alguna se perdía, ¿cómo castigaban? Es absurdo ser rechazado por pertenecer a una cultura distinta. Todos y todos tenemos los mismos derechos. Debemos proponer acciones para que se respete la interculturalidad. En 1954 apoyó la organización de los campesinos de la costa que fundaron la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral. En 1962 representó a los indígenas del Ecuador en la Unión Soviética y en Cuba. En 1997 fue ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003. Tránsito Amaguaña entabla amistad con Dolores Cacuango y juntas organizan las escuelas bilingües indígenas. Tránsito Amaguaña fallece el 10 de mayo del 2009. Tránsito Amaguaña fallece el 10 de mayo del 2019. El día de hoy conoceremos que es el parto humanizado. Saru Treras nos cuenta sobre la lucha de tránsito amaguaña por el reconocimiento de los pueblos indígenas. La nota alternativa nos cuenta la utilidad de algunas plantas medicinales. En el Expreso Cultural nos acompaña el grupo de teatro Eclipse Solar.